En total, el Consejo Nacional del Salario Mínimo cuenta con 11 propuestas que han sido entregadas por diferentes sectores para debatir un nuevo ajuste en 2016. Estamos proponiendo como gobierno la propuesta de ajuste al salario mínimo de 300 dólares para el área rural, perdón, urbana, y para el área rural son 250 dólares. Para la elaboración de la propuesta, el Ejecutivo ha tomado en cuenta varios aspectos, entre ellos la situación económica que vive el país. Está sustentado en ocho elementos que se han tomado en cuenta, que son variables económicas. Una está relacionada al costo de la vida, la inflación, la productividad, el empleo, la competitividad. Según la funcionaria, el salario mínimo en países centroamericanos como Honduras y Guatemala es superior. La propuesta del gobierno ya está clara, ya se entregó al Consejo Nacional el salario mínimo, al igual que el resto, tendrán la oportunidad de poder ampliar sus propuestas en el primer trimestre del 2016. La ciudadanía considera urgente el nuevo ajuste. Por supuesto que es necesario y eso debería de ser una política establecida para que cada determinado tiempo, cada dos años por lo menos, eso mecánicamente haya aumento salarial, el salario mínimo. Yo estaría de acuerdo que fuera por ahí entre los 350 y 450 el salario mínimo, para que así alcance para el consumo, como para la compra de la canasta básica. Para el noticiero, Silvio Hernández. Ese es mi verdadero deseo.